hola hola bienvenidos nuevamente a un proyecto vamos a realizar el día de hoy esta hermosa gorra visera es muy fácil y rápida de hacer solamente necesitamos un poquito de hilo el gancho del número cero y los adornos que gustes en este caso le coloque estrellitas vamos a dar inicio al tutorial de hoy vamos a hacer la gorra visera de este conjunto que lo pueden utilizar para otro conjunto también o uno de short o uno de vestido vamos a hacer la visera voy a utilizar un poquitico de fucsia en este caso pueden hacerlo lo voy a hacer de otro color pues ya lo tengo en este color que es un verde claro con un verde agua la voy a colocar por aquí para hacer la gorra la gorrita qué vamos a hacer vamos a iniciar con cuatro cadenitas si ustedes lo quieren hacer con un aro mágico yo lo voy a hacer con cadenitas vamos a hacer la primera cadenita nuestro nuevo inicio vamos a hacer esa cadenita un poquito grandecita floja flojita vamos a hacer 1 2 3 y 4 cadenitas la primera nos vamos a regresar y vamos a trabajar 12 puntos altos dentro de esta primera cadenita que está aquí esta primera cadenita ahí vamos a trabajar y estas tres cadenas que nos van a quedar aquí van a representar el primer punto alto vamos a regresarnos en la primera cadenita y allí voy a hacer 12 puntos altos vamos a hacer 2 3 ve que todo lo estoy haciendo dentro de esa cadenita de esa cadenita vamos a hacer los 12 puntos altos y contando las tres cadenas de inicio nos van a quedar al finalizar nos van a quedar 13 puntos altos contando las cadenitas luego escondemos con una aguja lanera o un gancho escondemos esta esta hebrita que quedaron en el inicio y apretamos bien cerramos en la tercera cadenita de la de inicio vamos a cerrar con un punto deslizado nos quedan 13 puntos altos para nuestra segunda vuelta vamos a hacer 1 2 3 cadenas para el primer punto alto vamos a hacer otro punto alto en el mismo lugar y vamos a trabajar dos puntos altos en cada punto vamos a hacer dos puntos altos en cada punto vamos a trabajar dos puntos altos en cada punto alrededor de toda la vuelta al finalizar nos van a quedar 26 puntos altos este hilo es un hilo de un milímetro de grosor pero hay unos que son más finitos siempre lo trabajo con el gancho número 0 si es muy finito el hilo y el gancho es más finito entonces la gorra le va a salir pequeñita y no le va a quedar a la muñequita tenemos que elegir un hilo que sea acorde al gancho y ustedes van midiendo vamos a terminar esta segunda vuelta al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita este es el tamaño de la visera las primeras dos vueltas ve que queda aquí van a medir la muñequita y le queda así ahora si ustedes ven que el hilo es fino y el círculo no le cubre toda la cabecita así hacen una tercera vuelta que pueden hacer en esa tercera vuelta trabajan tres cadenas para el primer punto alto y luego hace un aumento trabajan punto alto aumento punto alto aumento toda la vuelta hasta que ustedes tengan el tamaño de la cabecita así en este caso yo no voy a aumentar más vamos a hacer tres vueltas subiendo cada vuelta con tres cadenas para el primer punto alto en el segundo que vamos a hacer un punto alto sobre cada punto tres vueltas vamos a hacer 26 puntos altos vamos a hacer 3 cuando lleguen acá cierran con un punto deslizado la tercera cadenita terminando las cinco vueltas con mi vuelta número 5 cerramos aquí con puntos deslizados ahora hacemos una cadenita porque vamos a trabajar en punto bajo hacemos un punto bajo en el mismo lugar hacemos dos tres cuatro cinco seis vamos a hacer siete puntos bajos luego vamos a tomar hebra y vamos a hacer en el siguiente vamos a hacer medio punto alto vamos a hacer un aumento aumento en medio punto alto luego del aumento vamos a hacer aumentos de punto alto vamos a hacer uno vamos a hacer ocho aumentos en punto alto vamos a hacer ocho aumentos dos puntos altos en cada punto ocho veces vamos a ver aquí un llevo el medio punto yo uno dos tres cuatro cinco este sería seis este sería seis siete y ocho luego vamos a hacer aumento de medio punto alto en el siguiente luego luego de medio punto alto acá el aumento vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al final tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve puntos bajos cerramos aquí en el primer punto alto que hicimos vamos a cerrar vamos a cerrar ya tenemos lista esta sola pita ahora vamos a trabajar en punto bajo hacemos una cadenita pueden trabajar en punto bajo o cadena o punto deslizado si así lo desean podemos trabajar en punto deslizado o punto bajo ahora vamos a trabajar un punto bajo sobre cada punto alrededor de toda la todo alrededor de la gorrita vamos a hacer un punto bajo así vamos trabajando un punto bajo cuando llegue aquí a la sola pita vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto hasta llegar aquí al terminar hacemos un deslizado vamos a cortar hebra y vamos a esconder los sobrantes aquí nos queda lista la gorrita luego le van acomodando la sola pita de su visera vamos a esconder este sobrante con una agujita escondemos los sobrantes siempre hay que esconder ese sobrante que queda vamos así con el gancho o una aguja lanera como ustedes gusten y vamos escondiendo cortan bien este sobrante ahora yo tengo por acá mis estrellitas ustedes pueden colocarle pepitas estrellitas y mi barrita de silicón frío porque caliente pues como son tan chiquiticas las estrellitas pues uno se quema es mejor así en frío ahora le vamos a ir pegando las estrellitas a la gorrita miren vamos a probársela aquí a nuestra muñequita ve que este hilo es un poquitico más no tiene el mismo tamaño este que queda pero le queda bien me quedo justo ahora las estrellitas se las colocamos aquí se le coloca un poquito de pegamento y luego la estrellita bueno amigas he terminado de colocarle las estrellitas ustedes pueden colocarle el adorno a su gorrita visera que a ustedes les guste aquí le pusimos solamente le coloque estrellita se lo probamos a la muñeca y ve que le queda muy linda amigas no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho activa la campanita regálame un like comparte para que otros vean nuestros trabajos también miren la pueden hacer en el color que gusten se hace muy rápido la hice en verde oscuro ven que le hace juego con el conjunto en tono verde le resalta más las estrellitas doradas esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo tutorial amigas